Que es entre Canadá, Estados Unidos y México. En el estricto derecho tiene que ser originario de alguno de esos países de Canadá o Estados Unidos porque tú lo puedes importar a México. No solamente creado. Hay que ver de dónde vienen esos insumos. Porque si el insumo no es de Estados Unidos y no hace el salto arancelario o no lleva suficiente porcentaje para considerarse originario de Estados Unidos, igual no se puede considerar. No vayan las manufacturas o ensamblados de China. Si dices ensamblado, nada más estás armando. No cambia el origen. El origen viene siendo chino. Perdón. Y cuando dices manufactura, pues ya viene manufacturado el producto. No se considera originario. Una manufactura que ya está creada en China y que lo van a Estados Unidos y no le dices nada. Solo lo reenvías. Es la mentada triangulación que a veces menciono de las importaciones informales o ilegales que hacen por frontera norte. Ya sea Tijuana o Laredo, por mencionarte alguna aduana frontera norte. De hecho, eso no les aplica en el TLC porque saben que no pueden aplicárselo. Porque no son mercancías originarias de Estados Unidos o Canadá. ¿Sale? Y ensambladas lo mismo. Vienen desarmadas. No se consideró ningún salto o cambio de fracción. En el tema del TLC, sí hay ciertas reglas, como te digo. Básicamente debe ser el producto totalmente fabricado desde cero o hecho en Estados Unidos para considerarse originario de Estados Unidos y le aplique el T-MEC. O puede usar ciertos insumos de China. Pero hay reglas y debe de haber un cambio arancelario. Cierto porcentaje de los productos que está usando Estados Unidos y te permite cierto porcentaje de otros países. Depende el sector, la industria, el producto. Ya ese tema es muy, muy delicado en el sentido que sí se requiere mucha información para dar una asesoría más precisa. Pero lo que sí te digo es que todo lo que viene de China, que solo te quieren triangular por Estados Unidos, no le puedes aplicar el TLC, amigo Luis Martín. Luis Martín. ¿Sale?